Estamos muy interesados en estos proyectos que ya comentó el embajador, en toda la integración de la frontera de Tamaulipeca, que como bien ya se mencionó, también estuvieron aquí presentes en la penúltima visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente a recorrer la frontera, y hubo una inversión muy sustanciosa de más de 10 mil millones de pesos para toda la frontera, y especialmente aquí en la zona de Nuevo Laredo, en el desarrollo de la Agencia Nacional de Aduanas y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad que misma va a tener. Y en esto también estamos trabajando en la ampliación del puente 3, el puente de libre comercio, y ya tenemos acuerdos que hemos firmado con el condado de Laredo, Texas, y que nos están ayudando a gestionar congresistas y senadores en la Unión Americana para poder agilizar esta ampliación de 10 carriles en el puente libre comercio para que podamos contar 18 carriles de tránsito y agilizar este gran comercio que se tiene entre nuestras dos naciones. Estamos muy interesados en nosotros seguirlo impulsando y aprovechando la presencia del embajador Ken Salazar, que hemos platicado sobre eso. Él también nos va a ayudar con la gestión en Washington para seguir progresando y avanzar pronto en tener la oportunidad de contar con esta ampliación del puente libre comercio.